hola amigos espero que les estén pasando muy pero muy bien yo estoy super feliz porque a partir del día de hoy vamos a estar reactivando el canal voy a estar más activo y les quería contar qué es lo que voy a estar haciendo en el canal a partir de este momento día primero de febrero del 2016 como les había dicho el año pasado cuando puse en standby el canal tengo muchas cosas por hacer ya he solucionado algunas cosas de lo más pesado que tenía que hacer pero todavía estoy bastante ocupado pero ya más o menos sé cómo solucionar eso tenía varios vídeos guardados que yo siempre manejo algunos vídeos en reserva porque soy un canal pequeño y porque mis vídeos necesitan algunos días para captar algo de visualizaciones entonces si subo muchos vídeos esos vídeos no van a tener muchas reproducciones necesito darles un tiempo para que capten más más público por decirlo así entonces el año pasado cuando puse en standby el canal tenía varios vídeos por subir que no había subido pero los voy a estar subiendo este mes de febrero y también les quería decir que vamos a estar trabajando muy 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 duro este año para cumplir una meta personal que tengo cuál es esa meta personal bueno les voy a explicar primero cómo sucedió todo en enero de este año teniente tres mil ochocientos tres mil novecientos suscriptores y entre la página de social blade la cual es una página que te da estadísticas de varios canales y de tu canal de tu canal personal y me dijo que en diciembre del 2016 haciendo una estadística conforme a los a la captación de público que tuve el año pasado en años anteriores y muchas cosas iba a llegar a siete mil suscriptores en diciembre del dos mil dieciséis y no a ese número es bastante bastante bueno es casi el doble de los suscriptores que tenía en enero cuando vi esa 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 estadística ya para esta fecha tengo cuatro mil y resto de suscriptores el cual es un número que está bastante bien no me quejo en suscriptores este canal siempre ha estado muy bien en suscriptores lo que pasa es que muchos de los suscriptores se suscriben y no ven muchos de los videos en tal vez en un mes ven uno o dos de mis vídeos entonces el número de suscriptores en mi canal no se ve muy muy reflejado en reproducciones entonces este año voy a trabajar duro 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 en tener más suscriptores más reproducciones y más likes y dislikes no no ya les explico por qué likes y dislikes ya que de social blade me dijo que iba a tener siete mil suscriptores mi meta este año es superar las expectativas de social blade si es posible tratar de llegar a ocho mil nueve mil suscriptores el cual es un número bastante difícil pero mi mentalidad es tratar de llegar a diez mil suscriptores sé que suena difícil sé que suena casi imposible pero creo que siendo muy constante todo este año siendo haciendo haciendo bien las cosas voy a tratar de llegar a diez mil suscriptores este año es el año de sacar todo lo que tengo para que este canal deje de estar tan estancado como lo ha estado en años anteriores y voy a trabajar muy fuerte en eso porque quiero que este que estos vídeos tengan muchos likes y muchos dislikes no es que quiera convertir ni es que voy a hacer contenido para obtener el dislike si no es que tengo muchos haters y esos haters piensan que hay que dándome dislikes con muchas cuentas me hacen un mal y no es así de hecho ya de hecho desde hace mucho tiempo he tenido localizado a varios haters que se conectan con varias cuentas para dejarme dislikes pero en realidad yo prácticamente no hago nada no no les hago nada a no ser que comenten porque yo sé quiénes son quiénes son y cuando comenten los bloqueo pero más que nada para mantener así como un ambiente tranquilo en los comentarios no es porque no quiera que le den dislike con el nuevo algoritmo que tiene youtube youtube cuenta las interacciones de los vídeos para posicionarte mejor conforme a otros vídeos del mismo del mismo tema entonces como cuenta youtube las interacciones de los vídeos en la hace un conteo de likes de dislikes comentarios y reproducciones los que tengan más interacciones con respecto a esas cosas van a estar mejor posicionados entonces a mí me sirve muchísimo más tener un vídeo que tenga 100 likes y 10 perdón 100 dislikes y 30 likes que tener un vídeo que tenga 5 likes y un dislikes porque porque el vídeo que tiene 100 dislikes y 30 likes está está contabilizando 130 interacciones y va a ser un vídeo que va a estar mejor posicionado que un vídeo con menos likes y dislikes entonces les voy a dejar de tarea a los haters que sigan trabajando en eso si tienen 30 40 50 100 cuentas para darme dislike háganlo por favor me están haciendo un favor y quiero que lo sigan haciendo también que vamos a estar subiendo en el canal voy a estar subiendo con respecto a noticias gamers estoy todavía un poco dudoso porque porque son los vídeos que menos reproducciones tienen y que más trabajo ya entonces estoy viendo a ver si elimino esa sección o la hago diferente tal vez si decidió hacerla ya irán a ver ustedes cómo la voy a hacer va a tener la misma apariencia pero en otro formato que va a ser muchísimo más fácil más ágil no me va a tomar tanto tiempo renderizar puede ser que lo haga de otra manera puede ser que no la haga del todo de hecho déjenlo en los comentarios yo sé que hay un grupo ahí pequeño que siempre está atento a lo que son noticias gamers pero en realidad son los vídeos que menos reproducciones tienen es le estoy dando contenido que a mí me gusta y que a la gente le gusta pero esa gente que le gusta son es un grupo muy reducido de mi canal entonces creo que podría hacerlo de otra forma o cerrar esa sección definitivamente y centrar mis energías en hacer contenido que le agrade a más público no a un público o a un nicho tan pequeño como lo son la gente que sigue noticias gamers entonces los lunes está ahí como en stand by no sé qué voy a hacer los lunes los martes van a hacer vídeos de curiosidades curiosidades de diversos temas los miércoles van a hacer vídeos random ya hay unos vídeos muy buenos ahí que están ya programados para el mes de enero y eh eh perdón los martes va a ser de curiosidades los jueves va a ser de vídeos random y los domingos eh para todos los jugadores de Pokémon que eh eh jueguen competitivamente o que simplemente quieren conseguir Pokémon Pokémon bastante difíciles que sólo se consiguen en eventos japonesos en eventos de otras regiones voy a estar sorteando todos los domingos Pokémon bastante raros, bastante difíciles de conseguir y esto gracias a otro youtuber que eh tiene ahí como un mercado negro de Pokémon si me va a estar echando la mano para sortear Pokémon en el canal para todos aquellos que jueguen Pokémon X, Pokémon Y, Alfa Zafiro, U, Omega Rubí y cualquier otro Pokémon que salga entonces vamos a estar sorteando Pokémon legendarios, Pokémon Shinies eh para que estén atentos los domingos que van a ser días de sorteos y también si ustedes quieren darse cuenta de los vídeos que estoy subiendo perdón de los vídeos que voy a subir próximamente eh en el canal o bueno también se los voy a dejar en la descripción tengo un canal de Dailymotion donde estoy subiendo todos esos vídeos que yo voy guardando como reserva para subirlos en algún momento que no pueda subir vídeo o en algún momento que no pueda subir vídeo o en algún momento que no tenga ideas pero que ya tengo algo hecho voy a estar subiendo a Dailymotion antes de que salgan en Youtube entonces por ejemplo si un lunes subiera Noticias Gamers pero ya tenía hecho un vídeo de otra cosa entonces voy a subir Noticias Gamers y ese otro vídeo lo voy a subir ese mismo lunes a Dailymotion y va a salir en Youtube hasta que tengo un espacio para subir ese vídeo en Youtube entonces suscríbanse también a mi canal de Dailymotion si quieren darse cuenta de algunos vídeos antes que cualquier otra persona en Youtube de hecho ya hay material bastante en Dailymotion de vídeos que ustedes todavía no han visto en Youtube pero que lo van a ver próximamente y gente eso es todo lo que les tenía que decir creo que si eso es todo ah con respecto a las transmisiones en vivo van a ser de sorpresa no sé que días van a hacer incluso podrían ser los días que ya he subido vídeos o sea por ejemplo los martes que tocan vídeos de curiosidades puede ser que ese mismo martes haga una transmisión en vivo no lo sé de hecho podría ser también se me ocurre que Noticias Gamers lo pueda hacer en vivo podría ser no sé que tan bien funcione en realidad no quiero no quiero cerrar esa sección voy a intentar de alguna u otra manera que sea más fácil que de la manera que lo estoy haciendo el formato que lo estoy haciendo para mantener activa esta sección que la verdad a mí me gusta mucho y no he querido cerrarla pero ya veremos cómo que va a pasar con Noticias Gamers en el futuro gente espero que les haya gustado el vídeo denle like, compartanlo a partir de ahora voy a estar diciendo mucho eso porque ya les dije quiero que este canal crezca durante este año 2016 quiero que este canal deje de estar tan estancado como lo ha estado bueno no ha estado tan estancado relativamente ha tenido una buena curva de crecimiento pero quiero que este año marquemos la diferencia quiero tener un buen público ahí que que y ver qué es lo que a ustedes les gusta para subir vídeos que a ustedes les gusten y voy a estar subiendo rotando ahí contenido va a haber mucho contenido variado y quiero ver la reacción de ustedes que les gusta que no les gusta para ir cambiando eso obviamente también voy a hacer vídeos que a mí me gusten no necesariamente les tiene que gustar a ustedes como lo es Noticias Gamers que como ya dije es un es una sección que probablemente cierre pero que en mi corazón no lo quiero cerrar porque me gusta hacer esos vídeos pero en ocasiones siento que es mucho trabajo para hacer un vídeo tan elaborado para un nicho tan pequeño en mi canal pero la quiero seguir haciendo de otra manera que no me lleve tanto trabajo pero seguir trayendo ese contenido al canal entonces voy a ver qué va a pasar con Noticias Gamers ya saben qué va a pasar en este canal los vídeos que voy a subir lo de Dailymotion ok se paró la grabación les decía que cualquier cosa que vaya surgiendo en el momento se los voy a ir diciendo en los vídeos y espero que apoyen bastante lo que va a estar sucediendo en este canal no sé pero siento que siento no sé me siento con muchas ganas de trabajar este año en YouTube obviamente sin descuidar mis cosas personales lo de trabajo lo de superación académica cualquier cosa de estudio yo soy de las personas que que sigo viendo YouTube como un hobby pero en muchas ocasiones hay que esforzarse en ese hobby si quieres hacer las cosas bien y a mí me gusta mucho hacer las cosas bien y esforzarme también en ámbitos personales otras cosas que también son metas que quiero cumplir este año sin dejar de lado mi pasatiempo YouTube que también es algo que me entretiene mucho y también que me gusta ver las reacciones de la gente cuando subo los vídeos entonces creo que estoy hablando de más espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima chao no olvides suscribirte darle like compartir y activar las notificaciones no olvides entonces Gracias por ver el video.